A cada uno de los equipos de trabajo les pedimos por favor colocarse de pie para iniciar entonces nuestro acto de juramentación y con ustedes el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la República, nuestro camarada Nicolás Maduro. Muchas gracias la camarada, hija de Piedad Córdoba que dejó aquí en Venezuela de refuerzo, si quieres siéntense un segundito son varios equipos que vamos a juramentar, ¿verdad? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías a todos compatriotas La idea de este evento surgió ¡Aplausos! 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 Y de organizar reuniones para planificar otra reunión o otra reunión y nunca se ejecutan las decisiones ni las acciones Tenemos que hacer una guerra diaria ¡Aplausos! A la mentalidad y a la actitud acomodaticia y burocrática ¡Aplausos! ¡Acomodaticia y burocrática! Tenemos que tener un espíritu de verdad profundamente chavista que es el ejemplo bolivariano del pensar, decidir, hacer y transformar la realidad como nos decía nuestro comandante Hugo Chávez siempre ¿Cómo van las cosas? Preguntaba No, aquí trabajando ¿Cómo va tal tema? Tranquilo, no hay novedad Entonces él decía No, el trabajo se tiene que medir por resultados además, ¿verdad? Porque si le mandan a mover esa pared Decía el comandante Chávez Y uno va un día ¡Puah! Va el segundo día Pasa dos años y te preguntan ¿Cómo va la pared? A los dos años La pared está igualita Un poquito desconchada por las manos ahí Quiere decir que el trabajo ha sido nulo Los resultados nulos Y nosotros tenemos que ser un partido de vanguardia Que tenga capacidad para mover paredes Derrumbar muros Cambiar el mundo Construir la nueva era Que es lo que tenemos aquí Nosotros no existimos Camaradas Esto no ha sido Ni será Ni va a ser un partido socialdemócrata Ni de centro Ni del medio Nosotros estamos es En la izquierda del corazón De la revolución y de la historia Es un partido para hacer revolución Y la primera revolución de todo es la que uno lleva en el alma La convicción de uno La entrega El quemar las naves con el consumismo Con el capitalismo Con las aspiraciones personales Acomodaticia O de cualquier tipo Cuando uno quema las naves en la vida Solamente va libre por el camino Haciendo lo que tiene que hacer Sin ver a los lados Tenemos que desprendernos De De todos los apegos Falsos apegos De la sociedad consumista burguesa Y de los falsos antivalores De la política capitalista Burguesa Que tiene sus expresiones en la izquierda también Y en los movimientos progresistas Que han llevado A la debacle En los últimos 100 años A varios proyectos revolucionarios Que se confunden Entonces Queridos camaradas Tenemos que ir Decididamente A demostrar La coherencia Del pensamiento revolucionario Del siglo XXI Venezolano Del pensamiento Bolivariano Chavista Del siglo XXI Su cohesión Su pertinencia histórica Su coherencia Su apego a la realidad Su capacidad para transformar La realidad En sus distintas dimensiones Tenemos que ir A la demostración práctica Y a cultivar La capacidad Transformadora De ese pensamiento Del proyecto revolucionario Y a la vanguardia En la acción transformadora Diaria El Partido Socialista Unido de Venezuela Y nuestros hermanos Del gran pueblo patriótico Que también Le quiero enviar un saludo A todos los partidos Movimientos políticos Al Partido Comunista de Venezuela 80 años o más de historia Gloriosa historia de revolución Al MEP A Podemos A UPB Que resumen Resumen Importante Corriente De búsqueda de patria Al PPT A los Tupamaros A todos Entonces compañeros NSR NCR Dice el camarada aquí de Upata Así es Entonces Por eso es que hemos puesto Tanto empeño En Tomar Con toda la seriedad Y magnitud que tiene El esfuerzo de millones de hombres y mujeres En el tercer congreso histórico del Partido Socialista Y las extraordinarias conclusiones Que luego de no sé cuántos debates De UVC Asambleas con comunidades Y luego Durante más de una semana En el congreso En su plenaria Arrojó En el documento de Caracas Documento del cuartel de la montaña Y allí está La guía para La acción revolucionaria Y la construcción del partido Y el ejercicio de la Vanguardia por parte Del Partido Socialista Unido de Venezuela Para los próximos años En ese sentido Hemos estado cuidando Cada detalle De cada decisión tomada Una por una Para cuidar La coherencia De lo que Se debatió Se decidió El espíritu Que vino de las bases Y lo que se debe hacer De aquí en adelante Eso es vital También podríamos decir Tenemos que decirlo Y lo diré Toda vez Porque hay por ahí Expertos en opinión pública Y marketing Que entonces Dicen que Maduro Nombra mucho a Chávez ¿Qué quieren que haga? Pues Si ese es el padre Creador De este proyecto revolucionario Y mi misión en la vida Mi única misión Es llevar adelante El proyecto de Chávez No tengo otra misión en la vida Para los estudiosos de marketing Y para la pequeña burguesía Bohemia ¿Qué hay por ahí? Porque hay expertos de marketing Que están tratando de No, porque bueno Hay cosas que no deben ser Maduro Deja ese discurso ¿Vale? Ponte en otro Para que conquiste el centro Y todas esas recomendaciones ¿Por qué hablas tanto de Chávez? ¿Y de qué vamos a hablar pues? Porque de acuerdo a esos expertos Chávez es pasado Si hay algo que es futuro Para los próximos 300 años Es el pensamiento socialista Y bolivariano de Hugo Chávez Si hay algo que tiene cargo De futuro Carga revolucionaria Viva Porque está vivo Está vivo Está vivo Compatriota Solamente cuando uno ve O revisa Sus reflexiones Sus orientaciones Siempre hay que darle gracias a Dios Por habernos mandado Un hombre de esas cualidades humanas De esa humildad De esa sencillez De ese desprendimiento Pero de esa inteligencia De esa genialidad Para ir articulando Las corrientes Humanas De cambio Casi de 20 siglos Porque Fue el comandante Chávez Aferrado a Cristo Que lo trajo a la vida aquí Y lo sacó de la Biblia Y lo convirtió en pueblo Al Cristo Redentor Al Cristo Liberador Fue Chávez Que convirtió a Cristo En una llama Para todos los venezolanos Y venezolanas Y para los revolucionarios De este tiempo Y le dio un sentido De vida diaria Ético A la palabra de Cristo Cristo Revolucionario Redentor Ese si era un radical De verdad El más radical De todos los radicales Nuestro Señor Jesucristo Fue Chávez Que trajo a la vida Otra vez Y lo bajó del bronce ¿A quién? A nuestro libertador Simón Bolívar Que se formó En esta plaza Que está aquí afuera Simón Bolívar Se formó En estas calles De esta caraca histórica Y lo convirtió En proyecto Y reivindicó Su proyecto Y su pensamiento Original Básico Fundamental Auténtico Trajo al Bolívar De caballo Trajo al Bolívar De pensamiento Trajo al Bolívar Pueblo Y trajo al Bolívar De futuro De los tiempos eternos Y fue Chávez Quien trajo La bandera Del socialismo ¿Quién más la trajo? Hugo Chávez Frías Trajo la bandera Del socialismo Y la colocó En el siglo XXI Viendo hacia allá Hacia los siglos futuros Por eso es que Somos chavistas Entonces Maduro No hables de Chávez Si cuando hablo de Chávez Hablo de futuro Y hablo de historia Porque la historia Es una sola Es un solo camino Como bien lo explica él Y nos lo enseñó Y nosotros Tenemos que enseñárselo A las generaciones Del futuro A los niños y niñas Como Robert Serra Que está aquí Para que vayan formándose Robert Serra Cuando va a los programas De televisión No deja hablar a nadie La metralleta Más poderosa Que tiene la revolución En los medios Ahora le damos la palabra Para que nos haga Una demostración práctica Entonces Buscando esa coherencia Compañero Diosdado Cabello Primero vicepresidente No lo había saludado Compañero del buro político Primera combatiente Quiero saludar Y felicitar A este compañero Que está aquí Que se le dio la tarea Hace una semana y media Está revolucionando La lucha contra el contrabando Andrés Eloy Méndez Entregado a esa batalla Tenemos que apoyarlo No lo podemos dejarlo solo Como que la tarea Solo fuera de él Compañeros gobernadores Francisco Amelías Horta Que está por aquí Camarada de todos los tiempos El otro Francisco Francisco Javier Arias Cárdenas Taret El Aysami Gobernadores Gobernadoras Y otros compañeros gobernadores Que están por aquí Ministros Ministras Camaradas Ese es el sentido De este conversatorio Combinado de juramentación Ver equipos Que funcionen como tal Yo he insistido mucho En la necesidad De ir construyendo El sistema de dirección De la revolución bolivariana Y el sistema de dirección De la revolución bolivariana Tiene que tener Claro Que hay que construir Un liderazgo colectivo Un liderazgo colectivo Con Responsabilidades concretas Del liderazgo ¿Verdad? Siempre habrá Compañeros y compañeras Que asuman la jefatura Que asuman la responsabilidad De conducir Necesario Si algo nos enseñó a nosotros Los que veníamos de la izquierda Desde mucho tiempo El comandante Hugo Chávez Y una de las grandes enseñanzas Del movimiento revolucionario latinoamericano Y de la izquierda mundial Que la está empezando A procesar todavía Es la necesidad Es la necesidad De jefes Y jefas De líderes Que expresen Conduzcan Asuman Verdaderamente Los movimientos de masa Las multitudes Que se levantan Para hacer Nuevos tiempos Pero También nos enseñó La necesidad De construir Un liderazgo Colectivo Dice el comandante En jefe Comandante eterno De esta revolución Latinoamericana Fidel Castro Ruz Al cual le mandamos Siempre nuestro saludo Nuestro recuerdo Nuestro reconocimiento Nos comenta Bueno Lo positivo De que Chávez Logró construir Un movimiento popular Un movimiento de masa Un pueblo consciente Logró construir El liderazgo de base Entre el pueblo Logró construir Movimientos sociales Logró construir Un poderoso partido Logró construir Coalición política Pero lo que él Más admira Es que logró construir Un liderazgo Colectivo De acompañamiento Que estuvo Al lado de él Siempre Y que ante su partida Asumió Colectivamente La conducción De esta revolución Del siglo XXI Acusada Por el imperio Estadounidense Saquemos lecciones De la historia Que hemos vivido Y como el comandante Chávez Dejó un grupo De compañeros Compañeras Diversos De diversas edades Y procedencias De lucha Unos venían De filas militares Bueno aquí tenemos dos Aries Cárdenas Comandante del 4 de febrero Compañero Teniente coronel Francisco Meliás Capitán del 4 de febrero También Don Diosdado Cabello Teniente del 4 de febrero Y otros veníamos De diversas filas ¿Verdad? De sectores Profesionales Por lo menos Como William Ojeda En aquel libro Recuerdo ¿Cuánto vale un juez? O María León Del movimiento Obrero Y del movimiento Feminista Revolucionario Y nosotros Jesús Martínez Ministro del Trabajo Y que venía de la Liga Socialista Trabajó al lado de Jorge Rodríguez Padre Entre otros que puedo aquí visualizar O Farruko Sexto Que venía de la fila De Alfredo Maneiro Causa R PPT ¿Verdad? Logró La confluencia De todas las búsquedas Que estaban fraccionadas Estaban fraccionadas Y logró formar Porque si no No estuviéramos aquí Todos los que me atacan a mí Se están equivocando A mí me pueden destruir Destruyanme ¿Ves? Unos Disimuladamente Lanzando Darditos Por aquí Que Maduro es enemigo El principal enemigo que él tiene Se llama Nicolás Maduro O sea, yo soy enemigo de mí mismo Dicen por ahí Quienes lanzan dardos Tratando de empujarnos A la socialdemocracia Ah, porque yo no obedezco Ni a asesores Ni a marketing Ni a nadie que se crea sabiendo Yo obedezco a un pueblo Y a la sabiduría Que este pueblo construye A través de partidos Movimientos Fuerzas sociales Y a mí nadie me va a torcer el brazo Con chantaje Que bajaste las encuestas Que subiste Yo no vivo de encuestas, señores Yo vivo de un plan Y estoy comprometido con ese plan Además tengo fe infinita en el pueblo En sus fuerzas Y sé que este pueblo Siempre va a conseguir el camino A la victoria Como sea Donde sea Cuando sea Cuando nos toque Siempre tendremos Un solo destino La victoria La batalla y la victoria Como dijera El comandante Hugo Chávez Entonces Todo es un problema De que Maduro No, Maduro le está echando piernas Él es bueno No, que Maduro es responsable De todos No, es un pueblo El pueblo de Chávez Las mujeres Trabajadoras Los hombres La juventud Esa es la verdad Que está allí Y nosotros tenemos que Ir a su encuentro permanente Activarlo Dinamizarlo Para que la revolución Se mantenga viva La revolución Tiene que mantenerse viva Y obtener nuevas fuentes De oxígeno Para avanzar Y todos nosotros Compañeros Todos nosotros Dieramente Tenemos que Vivir un proceso Permanente De renovación Espiritual Moral No creer que Bueno, ya el favor Está listo Pues Ya soy revolucionario Y listo Ya está todo hecho No El mundo que queremos Está por hacer Apenas ha comenzado El camino Para el socialismo Del siglo XXI Apenas hemos dado Los primeros pasos Y si de algo O algo importante Muy importante Para la historia Por lo menos La esperanza Que nosotros tenemos Y que yo tengo Si algo importante Tiene Designar estas comisiones De trabajo Colectivas Que asuman Férreamente Disciplinadamente Con calidad humana Calidad intelectual Calidad política Este trabajo Es que esta labor De parteros históricos Ahora nos toca Hacerla entre todos Y entre todas Y la hagamos Con calidad Y definamos Por ejemplo El equipo económico Definamos Cuál es la verdadera línea Y la ruta De transición económica Al socialismo Cuáles son los modelos Productivos Socialistas En el campo industrial En el campo tecnológico En el campo agroindustrial En el campo financiero En todos los campos De la dimensión económica Asumirlo Con crudeza Y decir con crudeza Donde nos hemos equivocado Y rectificar Porque nos hemos equivocado Donde está estancado El proceso productivo Y rectificar Y buscar a fondo La manera de rectificar Donde hemos retrocedido Donde nos hemos estancado Y tomar el ejemplo De los que han avanzado Porque claro que se ha avanzado Mucho se ha avanzado En el modelo social Y otra tarea vital Es Desmembrar En una batalla Que va a ser Para varios años Las formas Que ha tomado Y que toma La guerra económica Del capitalismo En sus estertores En tierra venezolana Contra el modelo Revolucionario Contra el modelo socialista El capitalismo Los capitalistas La burguesía Dominante Y el imperio Han tomado La guerra económica Como forma principal De lucha Para desbancar Desmontar Caotizar La vida social De Venezuela Cuando yo lo digo Una amplia mayoría De Venezuela Nos entiende Y me entiende Lo sé que es así Pero todavía Hay venezolanos Confundidos Que creen que no Que esto es un problema De Maduro Que ha cometido errores En la política económica Problema de Maduro Y la guerra económica Del contrabando De extracción Que esta derecha Se niega a verla Yo creo que si la ven Perdón Se niegan a condenarla Porque son parte de ellos ¿Ah? Y la ola especulativa De acaparamiento Y contrabando interno Y de extracción ¿De dónde viene? ¿No? Y el acoso internacional A las cuentas nacionales De la república ¿De dónde viene? ¿Ah? La burguesía ha tomado Compañeros de la comisión Que va a ser juramentada Y equipos de trabajo Que van a asumir La organización De la primera conferencia Nacional Sobre el modelo De transición económica Hacia el socialismo productivo Deben saber Deben saber Que una segunda gran línea Clave Nosotros Desmenuzar Es como Derrotar No solo coyunturalmente O tácticamente La guerra económica Sino como desbancar Completo Desde el punto de vista Estructural Los mecanismos De guerra económica Que hay contra el pueblo Que se han ido estableciendo Para caotizar No es la primera vez Compañeros Estudien el modelo Yugoslavo Yugoslavia es muy distinta ¿No? La Yugoslavia de Tito Tito Gran líder Es muy distinta A la Venezuela Bolivariana Y de Chávez Es lo primero Que hay que establecer Pero Cuando uno ya establece eso Puede perfectamente Entrar a estudiar El modelo Yugoslavo ¿Qué hizo El imperio estadounidense El fondo monetario El banco mundial De manera directa Para desmontar La estructura De Yugoslavia Y como la guerra Principal De años Arrancó Y se consolidó Por lo económico Caotizaron El sistema económico De Yugoslavia Y después La partieron En siete pedazos A Yugoslavia A nosotros Nadie nos va a partir Ni en medio pedazo Pero El modelo Yugoslavo Que no es el modelo Yugoslavo Fue el modelo También de Allende Compañero Le aplicaron Allende Allende No tenía Algunas de las fortalezas Que nosotros hoy tenemos Varias No las voy a nombrar Ahorita aquí Si nosotros Tuviéramos Esa fortaleza En Venezuela Hubiera En este momento Una hambruna Camarada Ustedes lo saben Hubiera una hambruna Aquí Con toda la guerra Que se ha instalado Por todos lados Así que Estudiemos los modelos Allende Yugoslavia Bueno ¿Cuál es la guerra principal Contra la revolución cubana? Bueno Guerra psicológica Guerra comunicacional Guerra política Pero ¿Cuál es la guerra principal? El bloqueo Económico Que más que bloqueo económico Cualquiera cree que es un bloqueo Está la isla Bloqueada No Es una persecución financiera Contra Cuba Cuba necesita por ejemplo Una medicina Para salvarle la vida A un niño De una enfermedad Y de una operación Especializada En el campo médico Y tiene que salir A hacer maromas En el mundo Para poderla comprar En cualquier lugar Y la compra Tres veces más cara Porque cada dólar O cada divisa convertible Que sale de Cuba Es perseguida en el mundo Y son capaces De sancionar Bancos Y muy importante Como recientemente Sancionaron Un conjunto de bancos Perseguir empresas Perseguir países Alguien duda Que la guerra principal Contra la revolución cubana Ha sido en el campo De la economía Claro En el campo internacional Bueno Cuba vivió Los años 60 70 Los que han estudiado Esa historia Vivió ataques bacteriológicos A los principales Sembradíos De caña de azúcar Y del alimento Del pueblo Lanzaban Pasaban aviones Provistos de mecanismos Para incendiar praderas Incendían praderas Completas Para que no pudieran Producir Recuperarse Levantarse Si no hubiera sido Por la unión soviética Y la solidaridad Del campo socialista Se las hubieran visto Duras Como se las vieron En la década del 90 Y lo pongo como ejemplo Porque los revolucionarios No podemos dudar Yo no estoy diciendo Que no tengamos debilidades Problemas Cosas que aprender Cosas que decidir Presentes Futuras No Asumimos y asumo Toda la responsabilidad Plena De todo lo que hemos hecho Y lo que estamos haciendo Y lo que está por hacer Pero que nadie dude Que el ataque principal De toda esa burguesía Es el frente económico Y ahora uno va descubriendo Cosas pues De pronto una cadena X Bueno de comercialización De un lugar X del país Puede ser la frontera O el occidente Bueno No decía Bueno esta gente Como se mantiene Económicamente Si no venden Como que no vendían Agarran Lo que obtienen En el mercado nacional Se ha producido En el país O en el mundo Agarran el 50% De esa mercancía La lanzan En contrabando Hacia afuera La venden Diez veces más Y obtienen ganancias Por un año Y poder mantener La guerra económica Para irritar al pueblo Mil mecanismos Tienes compañeros Compañeras Digámoselo al hombre Y a la mujer sencilla De la esquina Del barrio De la universidad Porque esta batalla La vamos a ganar Pero la forma de ganarla Solo tiene Una manifestación La vamos a ganar Entre todos Y todas Es una batalla nacional Es una batalla Del pueblo Contra la guerra económica Fíjense ustedes Fíjense ustedes En el modelo Yugoslavo Yo les recomiendo Que vean Un Material muy bueno Que sacó La televisora Rusia Today RT El domingo Lo pasaron En la tarde Muy bueno Sobre este modelo Lo mismo Lo hicieron Allende Lo mismo Nos han hecho a nosotros Y fíjense La burguesía No tiene un pacho Para pedir Lo que están pidiendo Ustedes han visto Lo que me están diciendo A mí ellos No Maduro Ha llegado la hora De asumir El libre mercado Y libera todo Libera el cambio Que libera el cambio O sea que le regale Los dólares a ellos Que acabe Con el control de cambio Yo le pregunto a ustedes Hay que destruir El control de cambio Como mecanismo De defensa De los dólares De la república Que la respuesta Venga de la conferencia Económica En diciembre Hemos readaptado Actualizado Y estamos en vía De mejorar Los mecanismos De control previo De control posterior De la asignación De divisas Y mucho más Hemos creado Diversas formas Para atender Los distintos mercados Pero los dólares De la república Mientras revolución Sea revolución Y mientras el pueblo Sea poder Serán de la república Y más nunca Van a ir A la burguesía Anótenlo bien Asesores de la burguesía No Maduro Libera los precios Dicen ellos O sea Volvamos al neoliberalismo Volvamos al 27 y 28 De febrero del 89 No tienen empacho En decirlo Sabiendo quienes somos Nosotros Y nosotras Sabiéndolo bien Y piden por la calle El medio Como dicen en el barrio ¿Verdad? No tienen empacho En pedir Todo Ahí está Están identificados Los dos modelos De las dos posiciones El modelo nacionalista De independencia económica De socialismo El modelo igualitario El modelo nuestro Nuestro venezolano De transición A una nueva economía productiva Y el modelo de ellos Que es la economía Capitalista Neoliberal Por eso es tan importante La conformación De esta comisión Y la convocatoria A finales de noviembre Y diciembre A la conferencia Económica Internacional Sobre el modelo De transición Al socialismo Productivo Abramos el debate Pues Escuchemos atentamente Como somos nosotros Chavistas Vayamos escuchando Y por la misma Que va cayendo Por la misma Que va corriendo Y por la misma Que viene una propuesta Pertinente Útil Asumámosla Aplicámosla Y vayámosla Englobando En la estrategia Completa Integral De la transición Al socialismo Es muy importante La otra comisión Que se va A graduar hoy A juramentar En la comisión Nacional De propaganda Agitación Y Comunicación Que la va a conducir Como ustedes saben El compañero Vicepresidente De propaganda Agitación Y comunicación Ernesto Villegas Polhap Esa comisión Tiene Urgentes Urgentes Tareas Urgentes Tareas Cuando digo Urgentes Que todas son Para ayer Ernesto Compañero Hemos conformado Esa comisión Con un conjunto De venezolanos Y venezolanas De gran experiencia En todo el campo De La comunicación La cultura ¿Verdad? La Propaganda La agitación La movilización De la idea Es de mucha importancia Salir a decir La verdad A encontrarnos Con la verdad Del pueblo Sea la que sea Porque ustedes saben Que algunos sectores También han tratado De convertir La crítica Como en una moda Si tú no eres crítico No eres chévere ¿No? Si eres crítico Eres chévere Oye que bien Eres crítico Yo me acuerdo mucho En un sector Me perdonen el cuento ¿No? Testimonio Siendo diputados Nosotros En el año 2000 ¿Verdad Silvia? Un grupo de diputados Fuimos invitados Por dos, tres personas Que son del campo De la derecha Ahora Pero en aquella época No A un curso De comunicación Y bueno Todo el curso Nos iban llevando Nosotros no somos Agarrados a lazo Nos iban llevando Nos hacían entrevistas Nos ponían a hablar Discursos No sé qué cosas Y cuando terminábamos Cada entrevista Cada evento Del curso Que nos estaban dando Hacían una análisis Oye Este, te falta algo Nos decían Tienes que ser Crítico ¿Eh? Tú no puedes ser así Tú tienes que ser Un hombre crítico Fíjate Fíjate Como ejemplo Tal persona Una persona Un diputado Que ya para entonces Tenía las paticas Flojitas Y Saltó para allá Y ahora es de la Ultraderecha De la ultraderecha De la derecha No voy a decir No voy a decir el nombre Aquí Él sabe si está Escuchando que es él Y lo ponían Como ejemplo Fíjate que no sé Quién lo que hace Y lo que hace Y así se lo fueron Llevando La crítica Como moda Y el antichavismo Como moda Claro En el 2000-2001 Ellos pegaron Impactaron Hicieron casi hegemónicos Ese valor Casi una moda En el antichavismo Como Comisión de Propaganda Agitación y Comunicación Analicemos todos esos modelos Ahora Si uno no es crítico No es chévere Oye Porque no se le puede callar A Maduro las cosas Hay que decírselo En su cara Nos lo viene a decir A nosotros Cuando esta revolución Nació De la mano Del hombre que logró Rescatar el método De la crítica La autocrítica La reflexión colectiva Y la verdad En la calle Como fue nuestro comandante Chávez Nos lo van a decir a nosotros Que vivimos de la crítica La autocrítica Pero vivimos de la crítica La autocrítica Para crear Para construir No para debilitar La revolución Porque cualquier crítica Que se haga Tanto en la forma Como en el contenido Que debilita la revolución No sirve Lo digo No sirve Y ustedes saben que Bueno El enemigo existe Saben ustedes ¿Verdad? Es invisible a veces Hay que ponerle a rostro A quienes están Contra la patria Y ellos trabajan Y buscan un intelectualito Por aquí Lo van halagando Lo llevan para acá Lo llevan para allá Y el intelectualito Empieza a escribir Desde el chavismo Maduro no ha hecho tal cosa Porque Chávez decía Tra, 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 tra ¿Eh? Estemos pendientes Compañeros Estimulemos el debate Creador, libre Como fue el tercer congreso Los delegados internacionales Del tercer congreso Se fueron maravillados Y muchos de ellos Expresaron Públicamente En sus países Que jamás Habían estado En el debate interno De un partido Con tanta capacidad Para ejercer Libremente La crítica Frente a ministros Ministras Funcionarios El presidente No caigamos En la trampa De la moda No Y seamos certeros Detrás De un señalamiento Tiene que venir Una propuesta Y detrás De una propuesta La acción El compromiso El trabajo Si uno hace la crítica Desde el sector que sea Inclusive Desde aquellos compatriotas Que no son revolucionarios Hombres y mujeres del pueblo Que no están metidos En la política Si de ellos viene Una opinión sincera Tomémosla Busquémosla Más bien Vayamos a la búsqueda De la opinión Sincera del pueblo A aclarar Todas las dudas Que el pueblo Pueda tener A dotarlo De herramientas Para entender La batalla histórica Que está dando Nuestra patria Y a tomar Como Oxígeno Para renovar Nuestras fuerzas Todos los días Renovar Lo que está mal hecho Así que La comisión de propaganda Tiene Y de comunicación Tiene un gran papel Que jugar En esta etapa Un papel estelar Estelar De verdad Pónganse para eso Como dicen por ahí Por el Caribe Por el Caribe Toda hora Creemos cosas Vayamos a la batalla En las redes sociales En los medios nacionales En los internacionales Pero vayamos a la batalla En el medio principal Que son las paredes De los barrios De las calles Vayamos allí A tocar puerta por puerta A buscar al hombre A la mujer Con el volante A tiempo Con la opinión A tiempo Por ejemplo Los medios alternativos Que sean alternativos Y de masas Además Correcto Más nada pues Así es Ya te voy a la palabra Ya te la voy a dar Por ejemplo Entre tantas cosas ¿Cuál es la política principal Del llamado Establement? Del capitalismo Nacional e internacional Uno Ignorar Los grandes avances De la revolución Si nosotros Estamos instalando 1500 bases De misiones socialistas Para atender 2.300.000 compatriotas Y sacarlos ya De la miseria Llevarles salud Educación Alimentación Vivienda Eso no existe En la agenda pública Y nadie habla de eso Que cosa ¿Verdad? Una de las revoluciones Más hermosa Que es la revolución De las misiones Grandes misiones Y nosotros Nos dejamos quitar La iniciativa Para que sea Un tema central De conciencia De debate Y de optimismo Nacional Hacia el futuro ¿Qué les parece? Ahí está un error Nuestro Que nos lo señalaba El comandante Y que tenemos Que reconocerlo Un milagro Ha hecho Y está haciendo Las misiones Grandes misiones Apenas estoy poniendo Un ejemplo Ahora vamos a lanzar En esta línea Ya lo vamos a anunciar Mañana Un nuevo plan De mil quinientas Bases de misiones Socialistas Más En los urbanismos De la gran misión Vivienda Venezuela Para ir a llevar También Todos los servicios De las misiones Y grandes misiones De salud Educación Una taquilla única Para resolver Todos los papeleos Y trámites Que hay que hacer En la vida ¿Verdad? Bueno Es lo primero Primera línea De ellos Compañeros Invisibilizar Todo Segunda línea Manipular Y tejiversar Todo Todo Un ejemplo El famoso Catagüeyes Que inventó Andrés Eloy Sistema sencillo La gran mayoría Del país Apoya la lucha Contra el contrabando Ampliamente Ampliamente En la frontera El apoyo Subió mucho más Ahora Ahora Nosotros estamos Obligados A crear un sistema Que garantice La libertad De la familia Venezolana En el acceso A los bienes La libertad Porque ahorita Con los métodos Del bachaqueo Del contrabandismo De la economía Criminal De la burguesía Criminal Y parasitaria Que utiliza Todos los productos De nuestro país Para llenarse Y para destruir Nuestro país Con los mecanismos Que existen A quien le están Quitando El derecho Y la libertad De acceder Como es A la familia Trabajadora Venezolana Es esta burguesía Y los métodos De contrabando El sistema De cartagüeyes Es muy sencillo Es un sistema Que en primer lugar Funciona Como ha funcionado El sistema De cartagüeyes En el sector En el sistema electoral Para evitar Para evitar el fraude Una familia En el año 2012 Se logró Se logró un récord Que la FAO Nos reconoció Venezuela es el país Que más hecha Contra el hambre El 94% De las familias Venezolanas Consumen Las tres papas Al día A récord Revolucionario Pero nadie Pero nadie Lo dice Nadie lo sabe Ahora Otro récord Que uno lo sorprende En el año 2013 Sin Chávez Con guerra eléctrica Económica Psicológica Subimos del 94% Al 95.6% De la familia Venezolana Se mete las tres papas De calidad Por día Gracias a quién A la misión Alimentación Y a la revolución Este año El consumo Eso no nos debe alegrar Para estar aplaudiendo Porque hay que Ahorita Combatir el consumismo El consumismo El consumo En el primer semestre Acaba de aumentar 30% En el país Nosotros hemos Traído del exterior Para complementar Todos los servicios Y dietas El venezolano He invertido En divisas 30% más Claro Si nos están Desangrando La burguesía criminal Y parasitaria Por la frontera Con su economía criminal Que es una economía criminal Que no se basa Ni en la ley De la oferta Y la demanda Ni en las leyes De la república Sino en la ley De su ganancia máxima Por debajo Robando Entonces Para nosotros Algunas de las medidas Aguas adentro Una de las medidas Es controlar Todas las fronteras Y una de las medidas Adentro En la sociedad Es establecer Un mecanismo De control Contra el contrabando Ese es el Capta huella Un mecanismo De control Contra el contrabando Que le garantice La libertad A la familia Si una familia Por ejemplo De 8 personas Digo yo Porque si no Empieza a manipular Maduro dijo Que una familia De 8 personas Consumía un kilo De carne Nada más Primero que antes Nos consumíamos carne El 68% De la población Venezolana En el año 95 No consumía Carne Mortadela Era la carne Del pueblo ¿O no? Ah ¿Qué dice? No, no Yo no conozco Esa marca Perrarina 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 Con mortadela ¿Verdad? Y a los niños Les daban Cuando hacían El espagueti El agua Del espagueti Se lo daban Como teteros Esa es la verdad Por eso Compañeros De la juventud Cuando hay Por vía De marketing Le dicen A algún Muchacho De esto De la ultraderecha A través de las redes No Yo quiero vivir En el mundo Que vivían mis padres Hay que decirle Tú quieras regresar Al infierno Porque era el infierno Que vivían En ese momento Nuestra Venezuela Ahora Una familia Creo yo De 8 personas Dos potes de leche ¿No? Estoy sacando Más o menos Lo que yo compraba Cuando Hacía mercado Directamente Porque tú te rías Yo hacía mercado ¿Verdad? Yo hacía Hacíamos mercado Normal Además es muy divertido Uno va a hacer mercado Entonces Dos potes de leche ¿Verdad? Uno Es tres Paquete Paquete De harina De maíz precocida Era bastante Uno compraba uno Uno compraba uno Y el uno Le duraba casi todo el mes Y después Al final de mes Salía a comprar el otro Echándole pierna Pollo y medio Comprábamos nosotros A veces Dos kilos de pollo Dos pollos grandes Y así por el estilo ¿No? Azúcar Un paquete Un kilo ¿No? Bien llevado Entonces una familia promedio Sale a comprar De acuerdo A sus necesidades Y a sus posibilidades Y eso hace un equilibrio ¿Verdad? Un equilibrio de compra Esa familia Le quitan su libertad Y su derecho A comprar Y a satisfacer Sus necesidades materiales De su familia Cuando llega al sitio Que tiene que comprar Y el contrabandista Se ha llevado todo ¿Quién le quita La libertad ¿A quién? Pues Digamos Hagamos este debate ¿Quién le quita La libertad ¿A quién? El catagüella Le va a restablecer La libertad Porque vamos a detectar Donde están los contrabandistas Y los vamos a capturar Y vamos a detener El sistema del bachaqueo Y el contrabandismo Aquí Interno El catagüella Es un sistema liberador Liberador Como bien lo ha explicado Andrés Eloy En la calle Y será progresivo Digo más Es voluntario Pues Y cuando dije Que era voluntario Y el compañero Andrés Eloy Le dijo A los Empresarios De los automercados Supermercados privados Que es voluntario Todos dijeron Queremos estar Porque ellos saben La verdad Es voluntario Nosotros lo vamos a instalar Muy pronto En los próximos días En nuestro sistema Para perfeccionar Nuestro sistema Abasto Bicentenario Pedeval Pedevalito Mercal Para que la familia Venezolana Vaya con tranquilidad A ejercer sus derechos Porque una familia De verdad Que va a comprar Compatriota De verdad Es imposible Una familia Trabajadora Vamos a poner Mamá o papá O vamos a poner Lo mejor todavía Mamá Solamente Una mujer Que trabaje Y lleve a su casa Y su hijo mayor Lleve a otra parte Y tengan Y tengan ocho mil Bolívares De ingreso Aproximado Cuando salen Al mercado Salen con esa Posibilidad Ellos no se van A llevar Cuatro cajas Con veinte kilos De harina Ni cuatro cajas Con veinte kilos De leche O no Ellos Esa familia Trabajadora Son las víctimas De esta guerra Económica Bien diseñada Para que ustedes Están bien diseñadas Que cuando nosotros Ya vamos logrando Ciertos niveles De abastecimiento En productos Que nos atacan Y nos atacan Y nos atacan Ellos toman Otra modalidad Vuelven a la modalidad Que yo denuncié Hace un año Entonces Si tenían Cuarenta cajeros Le meten Diez cajeros Para que la gente Compre su cosa Pero dure Cuatro horas allí Y le mente la madre Cuarenta veces A Nicolás Maduro ¿Ah? Gracias a Dios Yo tengo las bendiciones Y protecciones De nuestro Dios Y de no sé cuántas Ángeles y arcángeles Y de las bendiciones De ustedes Sobre todo De las mujeres De las madres De las abuelas Siento sus bendiciones Y su amor Que me protege Son mil modalidades Que tenemos que asumir Esas son las batallas Que tienen que motivarnos Tienen que motivarnos Frente a las dificultades No vale la confusión Ni la ansiedad Ni la angustia Ni la desesperanza ¿No? La convicción O este no es el camino justo De la patria O este no es el modelo Social Que le ha traído más felicidad A los pueblos de nuestra patria O no O este no es el camino histórico De la independencia De Bolívar O este no es el camino histórico Del socialismo de Chávez O no Frente a las dificultades No puede haber ansiedad Angustia No Tiene que haber preocupación Ocupación Trabajo Donde nos toque Compatriota Donde nos toque En la trinchera Que nos toque A mi me tocó Esta trinchera No la busque Ahora no la rehuyo Porque yo me juramenté Frente al gigante Juré por mi vida Y por la vida de él Cumplir la misión De llevar adelante La construcción Del socialismo Por encima de cualquier dificultad Y estar preparado Para dar la vida Si hay que darla En cualquier obstáculo Que se le presente A la patria Entonces Por ejemplo Nosotros Con el sistema De las UVC De los círculos de lucha De los patrulleros Y patrulleras Incorporados En toda la comisión Económica ¿Verdad? En las comisiones De propaganda Nosotros tenemos que Retroalimentarnos A tiempo Porque la batalla Se gana en tiempo real Si una información Llega una semana después Uno lo que puede hacer Es aplaudirlo O lamentarse Pero no puede hacer Ya más nada Entonces En tiempo real Aquí dando la batalla En el caso De la lucha Contra el contrabando El acaparamiento La especulación Y el caos De los precios Capitalistas neoliberales La superintendencia Se va a convertir En una poderosa Institución Que va a estar presente En toda la vida Social y económica De la patria Con distintos instrumentos Así que por ejemplo Vota cada quien Y hubo un sector De ellos Lamentablemente De ciudadanos De compatriotas Venezolanos Y venezolanas Que los siguen Y le creyeron Y se empezaron A abstener Cuando ellos Cuando ellos Se dieron cuenta Que un sector Importante Se abstenía De ir a votar Entonces Y sabiendo la verdad Dijeron No vale Empezaron una campaña Invirtieron millones En esa campaña No, no El sistema de Catagüeya No se puede saber Es un sistema seguro Casi dijeron Que ellos lo propusieron Pues Casi salieron Los Bolichicos Esto ¿Cómo se llaman? Los ricos chicos Los ricos chicos Pelucones De la derecha Porque todos Son unos pelucones Todos están Predestinados Todos nacieron Para ser presidente O presidenta Todos Así forma La oligarquía A su gente Si Cuando dijeron Que los bombillos Tenían cámara Que dice Este es un caso Específico Camarada Se rieron tarde Este es un caso Específico Del Catagüeya Como instrumento Nivelador Estabilizador Y liberador Y vamos a irlo aplicando Por fase Y va a ser voluntario Va a ser voluntario Y verán La diferencia Y por la vía voluntaria Llegarán Todo el que tenga que llegar ahí Llegarán Ustedes verán Porque se demostrará Y tendremos un mecanismo Muy eficiente Para Combatir el contrabando El bachaqueo Y el saqueo Que se le hace al pueblo Y equilibrar las cuentas Esa es la segunda comisión Que vamos a Juramentar Que tiene que arrancar Con fuerza Instrumentos Etcétera Etcétera Y bueno Hay otra comisión La comisión de formación Que ya instala El jueves Se instala El congreso Del PSUV Con invitados especiales Para hacer un taller Para definir el sistema De formación De el Partido Socialista Unido de Venezuela ¿No? Todo el sistema De escuelas Y de formación Ya se ha avanzado Bastante en eso El jueves ya De jueves a domingo Tendremos Todo el tiempo Para trabajar Ese tema De manera específica Que es la formación Del liderazgo Real Del futuro De la revolución bolivariana Del liderazgo social Político De nuevo tipo De la revolución Millones de líderes Y lideresas Tienen que surgir Millones Como están surgiendo Cuando uno escucha A esos muchachos De la juventud En sus asambleas El sábado pasado Y el domingo Y escucha el contenido De lo que dicen Escucha El manejo De la realidad De los conceptos El lenguaje Que utilizan Dicen Verdaderamente Comandante Chávez Tenía razón Esta es La mejor generación De jóvenes Que ha tenido La patria En 500 años Bueno compañeros Y además Me dice mi apuntadora Personal La primera combatiente Vamos a juramentar El equipo Básico Fundamental Que va a desarrollar El instituto De solidaridad Y amistad Con los pueblos Que lleva el nombre De nuestro libertador Simón Bolívar Lo va a presidir El compañero Freddy Bernal Y va a contar Y va a contar Con la compañera Malía León Como vicepresidenta El compañero Ángel Rodríguez Gamboa Como vicepresidente Jacobo Torres Y otro grupo Y otro grupo De compañeros Así que Vamos a proceder Entonces A juramentar Estos equipos Pero era necesario Ubicar cada una De las tareas La tarea De defensa De la revolución Bolivariana En el mundo Es de primer orden Y la tarea De desarrollar Una conciencia A través De la solidaridad Con las causas Justas en el mundo De nuestro pueblo Como es la conciencia Que se ha desarrollado En la solidaridad Con palestina Yo les puedo decir A ustedes Que la inmensa Gran mayoría Del pueblo venezolano Está restiado Con palestina Ama palestina Acompaña palestina Llora con palestina Por allá veo A Madeleine García Periodista de Telesur Que estuvo en la franja de Gaza Un aplauso Madeleine Tuvo Que valentía Para estar en la franja de Gaza Gracias El instituto entonces Tiene doble tarea La tarea internacional Más allá de nuestras fronteras De llevar la verdad Y construir los lazos De amistad y solidaridad Y la tarea De construir La conciencia Bolivariana De la independencia De nuestro continente De nuestra América Y la conciencia Bolivariana Y chavista Del mundo pluripolar Multicéntrico De la alianza Entre el mundo Emergente De los Brits Con nuestra América Latina y Caribeña Y construir la conciencia Interna Profunda De solidaridad Con las causas justas Que tiene la humanidad La lucha contra el terrorismo Imperialista Es una causa justa Todo el terrorismo Que azota el mundo Todo Compatriota Todos Todos esos grupos terroristas Todos Han sido creados Financiados Sostenidos Y utilizados En la estrategia Del imperio En el Medio Oriente Está infectado El norte de África Y todo el Medio Oriente De terrorismo Financiado Sostenido Y tiene que haber Una conciencia creciente De la realidad De todo nuestro mundo Para ser Auténticos Revolucionarios Y auténticos Chavistas Bueno compañeros Entonces Vamos a juramentarlos Conjuntamente Juramentación De la comisión Para la creación Del sistema De formación socialista Es la primera La preside María Cristina Iglesia Ahí están Los compañeros Marian Hanson Podemos juramentarlos De supuesto A todos ¿Verdad? ¿O quieren aquí? Aquí mejor para la fotico Aquí Dale pues Marian Hanson Pedro Calzadilla Yadira Córdoba Jesús Martínez Adán Coromoto Chávez Que por razones de Pasen para acá Que se ponen Aquí ¿Verdad? Dale pues Por razones de agenda De trabajo Se excusó Érica Farías Érica del Valle Farías Peña Eduardo Piñate Puro veintitrés de enero Héctor Rodríguez Farruco Sesto Ricardo Menéndez Blanca Ecau Está en Bolivia Representándonos En el foro de Sao Paulo Carolis Pérez Sergio Quintero Xiomara Xiomara Lucena Víctor Clar Luis Quintana Hijo Wilmar Castro Soteldo Que también se excusó Está excusado Castro Soteldo ¿Viste? Diosdado Está excusado Cinta se excusado Gladys Requena Jesús Faría Eric Goi Cochea La Comisión Nacional Póngase derechito pues La Comisión Nacional Compatriotas de la Comisión Nacional De Formación de Cuadros Juran ustedes Asumir a plenitud Las tareas de formación ética Espiritual Moral Ideológica Cultural Política De los cuadros Y dirigentes Del Partido Socialista Unido De Venezuela Y de los cuadros Y dirigentes De la Revolución Bolivariana A través de la instalación De un poderoso Sistema de escuelas De formación De cuadros Que haga realidad El desarrollo De nuestra ideología Bolivariana Y chavista ¿Lo juran ustedes? Sí Bueno compañeros Quedan ustedes Compañeros Investidos Con la responsabilidad De llevar adelante Con éxito Esta gran tarea histórica De la Comisión De Formación Pueden volver A sus puestos Ahora viene Ahora viene La Comisión Nacional De Propaganda Agitación Y Comunicación Que la preside El vicepresidente Ernesto Villegas Paul Huck De coche Delcy Rodríguez Que está indispuesta De salud Compañera Delcy Tarete O'Aizami Blanca Están en Bolivia William Ojeda Darío Ramón Vivas Earle Earle Herrera Está en el Tigre No pudo Tania Díaz De Cire Santos Amaral Radio Rumbos De Cire Santos Amaral Tania Díaz Mauricio Rodríguez Yuri Pimentel Hildegar Gil Camarada Hildegar Gil De Katia Para el Mundo Adelante Camarada Allá vienen Mauricio Y Yuri Cuéstecae Camarada Estos son los dos Del equipo de básquet Por si acaso Hay que mover las manos No todavía falta William Castillo Camarada Francisco Quevedo Claro su público Francisco Quevedo Delegado Del PSUV Camarada Don William Castillo Del MEUP José Aranguren Ángelo Rojas Bien su público Lenín Sosa Yurami 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 Quintero Aplausos para Yurami Vale Del Valle De Valle Para el Mundo Verónica Díaz Jum Ahí viene Díaz Jum Y Gustavo Villapol Un equipo Extraordinario Y el compañero Esteban Trapielo Que no pudo llegar Porque estaba en una responsabilidad Allá en El Estado Aragua Bueno Este equipo Aquí está Tiene la responsabilidad De trabajar en equipo De dedicarse las 24 horas del día Y de echar a andar Un nuevo Totalmente nuevo Sistema Para llevar la verdad Y para hacer la revolución No solo la verdad Sino que la verdad No va a hacer la revolución Transformar las conciencias Tumbar las mentiras Las manipulaciones En tiempo real Ganar la batalla Tener dos, tres, cuatro pasos Por adelante De toda la mentira La manipulación La maldad La perversidad Del imperio Y de la derecha Así que es tremenda tarea Y tienen con qué Tienen la experiencia Tienen los hierros Tienen todo Y la juventud Y la fuerza Y el amor Que es lo más importante Queridos compañeros De la Comisión Nacional De Propaganda Agitación Y Comunicación Juran ustedes Dedicarse por entero De manera colectiva A la construcción De un poderoso sistema Para defender la verdad Para hacer la revolución Para hacer la revolución Para construir Los nuevos valores Y la conciencia socialista A lo largo y ancho De nuestro país A través de la propaganda De la agitación De la agitación Para emocionar el espíritu Y tener la moral en alto Siempre Y de la comunicación Para llevar la verdad De esta revolución Y sobre todo Y sobre todo Del futuro socialista Juran ustedes Que se van a dedicar Por entero A cumplir con éxito Esta misión Bueno si es así Que Dios La patria Y nuestro pueblo Se los premien Como se los van a premiar Adelante A fuerza Al combate Los felicito A todos y todas Puros hombres Hay pocas mujeres ahí Ah no Condeciré y Tania Y las compañeras Ahora vamos a juramentar Al equipo Del Instituto de Solidaridad Al equipo de arranque Del Instituto de Solidaridad Si quieres te juramentamos Desde ahí No Freddy Bernal Freddy Alirio Bernal Rosales Mejor conocido Como Freddy Bernal Ángel Rodríguez Gamboa María León Jacobo Torres Es el equipo de arranque De este histórico Instituto Toda hora Que es eso para nosotros Compañero Freddy Compañera María León Dos revolucionarios Integrales en la lucha Y leales a nuestro Comandante Chávez Juran ustedes Fundar Desarrollar Y consolidar El Instituto De Solidaridad Y Amistad Con los Pueblos Del Mundo Y la Revolución Bolivariana Para Poder defender De los ataques Que se hacen Contra nuestra patria Y para llevar La verdad De nuestra patria Al mundo Y desarrollar Una poderosa Conciencia humana Profundamente Cristiana Y Bolivariana De nuestro deber Como venezolanos Y venezolanas Para la liberación Del continente Y del mundo Juran ustedes Cumplir esta tarea Histórica De crear este instituto Bueno Sabemos que va a ser Así Y que Dios La patria Y el pueblo Se los va a premiar Adelante Con mucha fuerza Cuenten con todo el apoyo Para que tengamos Este instituto Que florezca La conciencia De liberación humana De liberación humana En nuestra patria Y más allá De nuestra patria Adelante Mucha fuerza Cuenten con todo el apoyo Y ahora vamos a Juramentar La comisión económica Que tiene dos capítulos La comisión económica Tiene dos capítulos Pudiremos decir El primer capítulo Es la comisión Del equipo Partido Gobierno Para la lucha Contra la guerra Económica Es vital Una de las grandes Decisiones Del Congreso Y Yo tengo Gran fe Y esperanza Que Bueno Así con ese empuje Que ha arrancado Andrés Eloy Va a arrancar Todo el equipo Y vamos Integrando Compañeros Integremos Compañeros de Venezuela Y del mundo El pensamiento Antineoliberal Va más allá Del pensamiento socialista Todos aquellos Que han enfrentado El neoliberalismo Y enfrentan El neoliberalismo Y la dictadura Del capital financiero En el mundo En Europa En Estados Unidos Convoquémoslo ¿Cuántos amigos Tenemos en el mundo? Max Weisbrot Stiglis Atilio Borón ¿Cuántos estudiosos Tenemos en el mundo? Vamos a convocarlo Pero convoquemos también Desde la juventud Que estudia economía Y que estudia Todos los temas Vinculados a las ciencias Económicas Y sociales Hasta aquellos Hombres y mujeres Que están al frente De empresas La clase obrera Que ya está Construyendo el socialismo Y que tiene Muy poderosos avances En la construcción Del socialismo Convoquémoslo todos Para construir La fuerza Y derrotar La guerra económica Que es la principal Forma de guerra Contra la revolución Hoy Y por muchos años Anótenlo Eso va a ser así Bueno Este primer equipo Este primer capítulo Lo coordina Lo preside El compañero Andrés Eloy Méndez Y lo integra El compañero Ramón Lobo Robert Serra Isabel Delgado De Mercosur Para el Mundo Vanesa Betiol De la Juventud Y Ricardo Moreno Este primer equipo El primer capítulo Contra la guerra económica Reconoce los pueblos Y bueno Robert Serra Que La ametralladora Contra la guerra económica Correcto ¿Cómo está? Igualmente El equipo económico Para organizar Lo estructural Al futuro El primer paso De lo estructural Es Lo que tiene que ver Con La conferencia especial Del tercer congreso Socialista Del PSUE Sobre el modelo económico De transición Hacia el socialismo Productivo Eso Se pierde de vista La importancia Compañero En ese equipo Están Compañero Rodrigo Cabezas Que lo va a coordinar Está en Bolivia Ahorita Cumpliendo una tarea En el Foro de Sao Paulo Y los compañeros Diosdado Cabello Rafael Ramírez María Cristina Iglesia Francisco Amelias Ricardo Sanguino Andrés Eloy Méndez Un amigo Que no puedo nombrar Y el camarada Jesús Farías Militante clandestino De esta comisión Bueno compañeros Juran ustedes Asumir Con dedicación Con pasión Y con amor La organización Perfecta Del La conferencia especial Del tercer congreso De nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela Sobre el modelo económico De transición Al socialismo Productivo Con la mayor amplitud En la organización De los temas En la invitación Y con la meta Que debe cumplirse De producir Respuestas Y un documento Central Orientador Del proceso Hacia la construcción En los próximos años De esa transición Al socialismo Juran ustedes Asumir esta tarea Con dedicación Disciplina Y empeño Bueno camarada Si así es Que Dios Los bendiga A toditos Y a toditas Y se los premie Junto al pueblo Gracias Por el compromiso Gracias Bueno camarada Esa era La tarea Yo pienso Que Diosdado Nos podemos sentar En la silla Ver allá Y Diosdado Tiene un conjunto De orientación Y podemos hablar Un conversatorio Llamado así Con algunos temas Está llegando Ricardo Sanguino ¿Dónde estabas tú? ¿Ah? Estaba en Tachir Estaba llegando Estaba cerrando la frontera Estaba abriéndola Gracias Ricardo Sanguino Ya te juramentamos Juramentado De cuerpo ausente Bueno Vamos a abrir entonces Agarra ese micrófono Un micrófono Para Para Diosdado Vamos a abrir Un conjunto de reflexiones En esta jornada De trabajo Aquí Hoy En la tarde Del 26 de agosto Ya 26 de agosto Del año 2014 Siendo las 3 Y 42 Minutos De la tarde Le doy la palabra Al compañero Primer vicepresidente Del partido Socialista Unido Venezuela Diosdado Cabello Rondón Gracias por la juramentación Muchas gracias Compañero Presidente Constitucional de la República Y además Presidente Del partido Socialista Unido de Venezuela Nosotros en cumplimiento De las instrucciones Que así acordó El congreso El tercer congreso Socialista Nuestro partido Y las instrucciones Que usted dio El día de clausura De este congreso Se elaboró Una serie de actividades De tareas De tareas pendientes De órdenes Que había que cumplir Y una De ellas Entre las cuales Está que cada una De estas Vicepresidencias Que usted nombró En el caso De la vicepresidencia De formación La compañera María Cristina En el caso De la vicepresidencia De organización El compañero Ameliac La vicepresidencia De propaganda Comunicación Y agitación El compañero Ernesto Villegas Y en el caso De la vicepresidencia De Gran Polo Patriótico La compañera Blanca Ecao Y otras tareas Una de las Principales acciones Era nombrar Comisiones Para hacerlas Ya de una vez Operativas Para que comience A funcionar Esto no es Para la semana Que viene Ni para el mes Que viene Es de manera inmediata Cada una De estas comisiones Y en 15 días 15 días No decimos 10 días 10 días Perdón Porque hay un equipo También designado Que es el equipo De seguimiento De las decisiones De ese congreso En 10 días Debe cada uno De estos grupos Entregarle Al buro político Del partido Las propuestas Los planes Para hacer realidad Las funciones Que cada uno De estos equipos Tiene La recomendación Es que no nos queremos Con los juramentados Esto puede seguir aumentando Porque compañeros Que a lo mejor No están en este momento Disponibles Pero aquí hay que sumar La voluntad Y el concurso De todos Los venezolanos Y las venezolanas En todas partes De todos De todos Escuchar Escuchar muchísimo Y el partido Socialista Unido de Venezuela Ya comenzó A cumplir De las instrucciones Que ha dado El presidente En el sentido Por ejemplo Del tema De la lucha Contra el contrabando Que la lucha Contra la especulación El acaparamiento El compañero El solo nombramiento Del diputado Andrés Eloy Méndez Como presidente De la SUNDE O superintendente De la SUNDE Fue un compromiso Del compañero presidente Nicolás Maduro De incorporar al partido A esta lucha Ya las UVC Y hay 27 mil Compañeros del partido Ya de una vez Designados En toda Venezuela Para acompañar La lucha La supervisión Los operativos Las acciones Que el gobierno Nacional Está ejecutando Y además De eso Bueno vamos También a incorporarnos A Barrio Nuevo Barrio Tricolor Vamos a incorporarnos También al tema Del gran pueblo patriótico Por supuesto Vamos a incorporarnos A los cuadrantes Para el tema De la paz De la seguridad De los venezolanos Y las venezolanas Y allí el partido Es transversal totalmente En cada una De esas misiones Que ejecuta El gobierno nacional Por instrucciones Del compañero presidente Nicolás Maduro Y dando pues Cumplimiento A una orden Que había dado El comandante Chávez En su momento El partido Se incorpora activamente Deja de ser ese partido Que solo sirve Para ganar elecciones Y tiene que salir A la calle Para hacer un partido Para hacer una revolución La revolución bolivariana La revolución socialista La revolución chavista Nosotros Todavía quedan otras Y esto vamos a ir Paulatinamente Activando Cada una de estas Comisiones Juramentándolas La del polo patriótico La del barrio nuevo Barrio tricolor La de los cuadrantes De paz Para ir avanzando Cada semana Con estas Estas comisiones Y que comiencen A activarse De una vez Es importante Que el militante Del partido socialista Unido de Venezuela Se sienta verdaderamente Parte de la revolución Nosotros tenemos Muchos argumentos Argumentos de peso Poderosos Eso que Mencionaba El compañero presidente Los que quieren regresar A la Venezuela vieja La Venezuela vieja Era de exclusión La Venezuela vieja Era de represión La Venezuela vieja Era de persecuciones De asesinatos La Venezuela vieja Era de Bueno De acabar Con un pueblo Con las esperanzas De un pueblo Y aquí El que le revivió Las esperanzas De este pueblo Se llama Hugo Chávez Le revivió Las esperanzas Es un sueño Un sueño Y nuestro partido Nuestro partido Tiene un gran reto Tiene un gran reto Que sus militantes Las mujeres y hombres Que están a lo largo Y ancho De todo el territorio nacional No solo Digamos Seamos como Chávez Sino que aprendamos A comportarnos Y actuar Como actuaría El comandante Hugo Chávez Para poder hacer Una revolución Hay que hacerle Mira un niño Un niño Hay que hacerle Caso a Chávez Eso es verdad Eso es verdad Hay que hacerle caso A comandante Chávez Eso 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 que ha dicho Este compañero Este niño Es la pura verdad Y las mentes puras Así puras Como este Este compañero Lo entienden Seamos como este niño Es que entendemos Lo que Chávez Nos quiso decir Y aquí Y aquí nosotros Nosotros El que crea Que esto va a ser fácil Está equivocado El que crea Que esto es ¿Cómo se llama? Coser Y tejer Y planchar Y cocinar Y caminar Y dormir No, esto no es fácil Compañero Esto requiere Un nivel de sacrificio Y los que están En la vanguardia Tienen que ponerse A la altura del compromiso Tenemos que ponernos A la altura del compromiso Y quien se sienta cansado Quien se sienta frustrado Tiene que dejarle espacio A alguien que tenga Las pilas cargadas Al 100% Para que le dé energía A esta revolución Vaya Cargue sus pilas Y regrese con fuerza Que todos hacemos falta aquí Aquí no hay Este Nadie innecesario Al contrario Debemos sumar esfuerzo Pero uno humanamente Tiene que saber entender Si es necesario Apartarse o no apartarse Para darle espacio A la juventud Esa juventud Que está por aquí Esa juventud Que anda en la calle Y hay tareas Ya comienza Ya comienza Este jueves Arranca ya El primer ciclo Para determinar Cual va a ser Nuestro sistema De formación Es una de las tareas Del congreso Que nos dejó Nos dio la orden Y ya vienen otra vez Todos los delegados Y delegadas De toda Venezuela Los 985 Mujeres y hombres Vienen acá Para definir Nuestro modelo Y vienen compañeros De otros países A darnos Algunas experiencias A hablarnos De sus experiencias Y de ahí Y de ahí Tiene que salir Un documento Para uso De cada uno De nosotros Como militantes En cualquier lugar De Venezuela No lo que se le ocurra A Juancito A Pedrito A María No tiene que ser algo Para el partido Socialista Unido de Venezuela El partido Del comandante Chávez Y luego tenemos Una tarea Otro evento importante Compañero presidente Que es el Congreso de la Juventud Del partido Que es ahora Ya está en plena ejecución La semana pasada Comenzaron ya Los ciclos De asamblea La juventud chavista La juventud alegre No la juventud amargada Que anda ahí Con la cara Como que Que lo hubiesen asustado Nosotros no Nosotros estamos Llenos de optimismo Y la juventud Del chavismo Tiene que estar llena Y llena de optimismo De alegría De esperanza Para acometer Las tareas que tenemos El día El día 7 de septiembre Van a seleccionarse A elegir Tres delegados Por cada municipio Y las plenarias Es 10, 11 y 12 10, 11 y 12 Y ahí estaremos Acompañando a la juventud Para que la juventud Del partido Tenga el instrumento Para acompañar La revolución No solo Dejar a un lado Dejar a un lado Aquella Aquella vieja tarea Que la juventud Solo Es buena Es buena Para ella Pegar ¿Cómo se llama? Afiches No, no La juventud Es para hacer La revolución Y la requerimos Para hacer La revolución Bolivar Compañero presidente La tarea que usted Nos ha encomendado Creemos que vamos En el camino De cumplirla Tal cual Han sido Las instrucciones Y el congreso Del partido Tal cual Usted también lo dijo Es un congreso Activo Que va a ser convocado En varias ocasiones A lo largo De estos cuatro años Para tomar decisiones Sobre el partido Y el compañero presidente Esta es una gran decisión Hacer una propuesta Sobre el modelo económico De la revolución bolivariana Chavista De acá Del siglo XXI Es una tarea del partido Donde nosotros vamos A hacer los aportes Que sea Que tengamos que hacer allí Y estamos seguros Pues que la esperanza Que este pueblo tiene De seguir siendo Un país feliz Un país libre Soberano Independiente Y tal cual Nos lo dijo El compañero presidente Hugo Chávez De seguir teniendo patria Patria para nuestros hijos Para nuestros nietos Patria para siempre Ese sueño Va a ser una realidad Y va a ser una realidad Gracias al ejército de paz Que es el partido Socialista Unido de Venezuela Muchísimas gracias A ustedes Compañero presidente Sería bueno Escuchar A Ernesto Por ejemplo Sobre Algunas de las cosas Que ya han adelantado Del equipo Que se acaba de juramentar Compañero Ernesto Gracias presidente Saludos a todos los compañeros Hablando de juventud Perdón Antes que hable Ernesto Tenemos que celebrar Con todo nuestro país Y con la juventud La medalla de oro Que acabamos de ganar En los Juegos Olímpicos En Aijin María Simancas Del estado de Aragua En Atletismo 8 por 100 También quiero felicitar A Carlos Claverí Que ha ganado Dos medallas de plata En natación Y una de bronze Al Bismar Rodríguez Medalla de bronze En judo A nuestra Robeyli Peinado Felicitaciones Medalla de plata En salto alto Y a las muchachas Del equipo de fútbol Que llegaron Hasta la final Medalla de plata En fútbol olímpico Subcampeonas olímpicas Felicitaciones A toda la juventud Que hace deporte Y que ama Gracias presidente Bueno En nombre De los compatriotas Que hemos sido juramentados Como parte de este equipo De agitación Propaganda Y comunicación Presidente Yo quiero Comprometerme Comprometernos En la Construcción De Un Poderoso Mecanismo De agitación Propaganda Y comunicación Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela Para Venezuela Para América Latina Y para el mundo Presidente Vamos a darle La batalla De las ideas En el terreno De la conciencia Identificando Claramente Al enemigo El enemigo Es el capitalismo Explotador Que se muestra Con diversas Caras Y que Laceran Nuestros pueblos Cotidianamente Lo tenemos ahora En el plano De la guerra económica Hace unos meses Tuvo el rostro De la guarimba Y ahora Tiene este rostro Perverso Y malévolo Del contrabando La especulación El acaparamiento Hoy Este grupo De hombres Y mujeres Que formamos Parte de esta comisión Nos comprometemos En trabajar Como dice la canción Veinticinco horas al día Para Desde el partido A cometer La tarea Encomendada Con algunos principios Así como en la revolución Tenemos Unidad de mando También En este campo Tenemos que tener Disciplina En el mensaje Un mensaje Claro Comprensible Fácilmente Reconocible Por nuestro pueblo Con el corazón Y el oído Puesto en el latir Del corazón Del pueblo Imbricado Con el mundo De la comunicación Popular En las esquinas En las fábricas En los sitios De estudio En los sitios De trabajo En los nuevos urbanismos En las calles Las avenidas Las fábricas Los hospitales Los planteles Donde Haya un revolucionario Habrá allí Un agitador Un comunicador Para llevar la verdad Para defender la verdad Para perder La Historia De la Defensa Y pasar a la ofensiva No solamente Es defender Reactivamente A la revolución Bolivariana Es pasar a la ofensiva Con la verdad La mejor herramienta Presidente Será nuestro pueblo Nuestro pueblo Comunicador No es un asunto De profesionales O no De la comunicación Y por eso En esta comisión Está representado Tanto la experiencia De compatriotas Como de Cireo Tania Como la juventud El empuje El dinamismo De un grupo De compatriotas Que yo quiero reconocer Presidente Que son los miembros De las comisiones De propaganda En los 24 estados De Venezuela Que en cada desafío Electoral En cada batalla Política Están allí A la callada Rayando las paredes Llenando de colorido Nuestros postes Llevando el mensaje Con el megáfono El perifoneo Y también por supuesto En ese plano Donde en el mundo moderno Se dan grandes confrontaciones Como es el plano De la comunicación De masas Allí nos vamos a dar la mano Los periodistas Con los Muralistas Con los hacedores De teatro de calle Con los grafiteros Con los medios alternativos Y comunitarios Con toda esa Inmensa Legión De batalladores Y batalladoras Por la comunicación Muchas gracias Presidente Por la confianza Nos comprometemos Hoy Una vez más Y con resultados Concretos Queremos Atender cada una De las directrices De nuestro congreso El congreso Tiene El compromiso Del cuartel De la montaña En su punto nueve Nos mandata La construcción De un mecanismo Además de comunicación Efectiva Fluida Veloz Ágil Para que a lo interno También de la organización Política Podamos tener comunicación Y que las unidades De batalla Bolívar Chávez Puedan comunicarse Con el buro político Y viceversa De manera expedita Para escuchar además Los planteamientos Propuestas Alertas Las iniciativas De participación Que tiene nuestra militancia Gracias Presidente Bueno Bueno Gracias Ernesto Fíjense Que ahí Hay que construir Diseñar un nuevo sistema De comunicación Y irlo probando Que llegue a millones Que llegue a millones Nosotros tenemos Esa capacidad Y esa posibilidad De llegar En cualquier circunstancia Imagínense La peor circunstancia O las peores Y vengan de allí Para acá ¿Cómo hacemos Para comunicar Y defender La paz De Venezuela La Todas Las orientaciones Políticas Que quedan En las peores Circunstancias De incomunicación ¿Cómo haríamos? ¿Cómo pasa De una información De aquí a allá? Pónganse ustedes Que Tranquila Dejan los nervios Claro Correcto Exactamente Dale la palabra Dale un micrófono Para que hable Por lo menos Contante Y perseverante Es en su idea Tiene algo Que expresar ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Gerardín Pacheco De los Estados Nuevas Partes Estamos ahorita reunidos Gerardín Pacheco ¿De qué parte de Monaca? ¿Del Furriado? Estado Nueva Esparta Ah, Nueva Esparta ¿De qué parte de Nueva Esparta? De Mariño Representamos ¿Qué parte de Mariño? En Polamar ¿De qué parte de Polamar? En la calle Martínez Calle Martínez Sí, de Polamar Bueno, un saludo a la gente De la calle Martínez En la isla de Margarita En la isla de Margarita Bueno, ahorita estamos reunidos Los 18 voceros nacionales Del encuentro Que se hizo en enero De los medios alternativos comunitarios Aquí mismo En la esquina de Granillo En una sede Del Ministerio de Comunicación Tenemos el apoyo De la ministra Del viceministro Corrado Y nos está apoyando Podemos activar la mesa otra vez El día de hoy El apoyo de Reinaldo Escosa Director del Medio Alternativo y Comunitario ¿Pero cuál es la propuesta? La propuesta que yo le hice A Ernesto Villegas Nuestro camarada Que hizo una lucha ahí bastante Con los medios Popular y comunitarios Es que usted Toma la palabra de usted ayer Que dijo que quedó abierta La comisión de propaganda Y que se vaya sumando El que quiera Nosotros vamos a proponer hoy En la mesa de hoy y mañana Y llevárselo Por exteriormente a Villegas De nombrar dos voceros Por estado De la comunicación libre Y alternativa Ya que tenemos más ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí ¿Ha aprobado pues? De una vez Nombre su vocero Sí, y una idea Que le tengo Al camarada Del control de precios y gusto Se pueden crear Salas asociacionales A nivel nacional Municipal y regional Esta sala asociacional También va a estar Conjuntamente Con la sala asociacional De los medios 24 horas del día Si es posible Por la guerra mediática Eso es lo que quería Chávez 24 horas al día Uno vigilante Vamos a monitorear Las noticias Con los diferentes canales Y las redes sociales Esto es mucho Mentira por mentira Hay que responder Esto es mucho Que tenemos la juventud Que son buenos En la máquina Que yo le digo Los jóvenes En la tecnológico Monitorianas noticias Con las redes sociales Cada mentira que digan La montamos La desmontamos Y lanzamos la verdad Con las redes sociales La sala asociacional Con 10 computadoras Cada sala asociacional Y televisores Con apoyo de Cantebé Y la mesa técnica Comunicaciones Yo creo que tú Has superado a Robert Serra Bueno, sí Vamos a hacer la palabra A Robert Serra Para que se defienda Queremos el apoyo Para nuestra parte De una televisora comunitaria Muy bien Excelente Un aplauso a Geraldín Y a la isla de Margarita Robert Serra Que es de la comisión De paso ¿Qué piensas tú De esas propuestas Y del plan Para comunicarnos En tiempo real Y de manera efectiva? Mire, presidente Buenas tardes, ¿no? Usted sabe que Sí No, vale Yo no voy a decir nada A los compañeros Fíjense Yo quiero decir lo siguiente A raíz de la De nuestra designación anoche En el equipo económico Nosotros recibimos Alguna llamada Y yo le puedo contar Una anécdota Alguien me llamaba Y me preguntaba Que qué podía saber yo De economía Cuando yo estudié derechos Y es público Notorio y comunicacional Y yo quiero decir Que lo más importante De nuestra presencia En esa comisión Y se lo manifestaba usted Ahorita cuando le di la mano Es el voto de confianza Que la revolución Como nunca antes Que Chávez Como nunca antes Ha depositado En la juventud Venezolana En toda una generación Que la entiende Como capaz De realizar aportes En los temas estructurales Por eso Presidente Nosotros Queremos como Esa compañera Que habló Y por eso Saludamos La incorporación Del partido Porque quizás Como lo ha dicho Andrés Eloy Y como lo hemos dicho Nosotros Este estado Burgués que heredamos No tiene presencia En todo el territorio Nacional Quizá El estado Burgués Que heredamos No llega A cada rincón Del país Pero lo que yo Si estoy seguro Mi estimado Presidente Nicolás Maduro Diosdado Cabello Silvia Flora Y todos los compañeros Es que en cada rincón Del territorio nacional Hay una unidad Bolívar Chávez Un militante Un revolucionario Y un patriota Dispuesto Como esta compañera A dirigir Y encabezar Esta batalla Por eso Quiero presidente Para cerrar Simplemente Agradecerle En nombre de mi generación La misma generación De oro Presidente Que hoy trae Para nuestro país Medallas de oro La misma generación Presidente Que adquiere Canaimas Y que adquiere Equipos tecnológicos La misma generación Que es quinta matrícula Del mundo Y segunda de América En nombre de esa juventud Así como le agradecimos A Chávez Haber heredado Las Bolívar Hoy queremos agradecerle En nombre de esta generación Ser digno heredero De las banderas De Hugo Chávez Y ratificarle Presidente Nicolás Maduro Que cuenta con la juventud Bolivariana Que cuenta con la juventud Patriota Que hay un ejército De jóvenes En las calles Desplegados Dispuestos Como dijo Bolívar Acudir Cuando el clarín De la patria Llama Hasta el llanto De la madre calla Así que esta es la juventud Que crea Que combate Y que construye Muchas gracias Presidente Maduro Muchas gracias Y como decía El Che Guevara Cuando fue designado Presidente Del Banco Central De Cuba Él dijo Yo levanté la mano Porque escuché Que habían dicho comunista Dijo el Che Guevara Cuando el comandante Castro Lo designó en el Banco Central Aquí está la juventud venezolana En cualquier tarea Porque hemos escuchado Donde se requiere un socialista Donde se requiere un chavista Y aquí está la juventud venezolana Muchas gracias Presidente Maduro Muchas gracias A toda la directiva De nuestro partido Esta es la generación Que cree Y que combate Y que combate Y cuente usted Presidente Con esta metralleta Cuente con cada tiro certero Contra temas Que no tienen color político Porque la oposición No puede pasar por debajo de la mesa Sobre estos temas No pueden despachar el tema Como no declarando O haciéndose los locos Hay temas Que no distinguen En su color político Y que no solo afectan al chavismo Y entre esos temas Está sin duda alguna La lucha contra el contrabando Contra la especulación Y el acaparamiento Si ellos no hacen la tarea La haremos los revolucionarios Por nosotros Por ellos Y por las siguientes generaciones Muchas gracias Presidente Maduro El hombre se defendió Emparejó al final Porque al principio empezó Muy comedido Cuidando el protocolo Al final emparejó Declaró el empate Entre la margariteña Y Robert Serra Miren compañeros El tema de la comunicación Tiene que ver con la cultura La creación de la nueva cultura De los nuevos valores De los nuevos sueños De la nueva espiritualidad Una revolución se mide De verdad al final Si creó la nueva espiritualidad Bolívar trascendió Porque dejó una espiritualidad Una ética Dejó Una forma de ser Y de hacer La vida Y la historia Por eso trascendió Bolívar Fue el gran mensaje de Bolívar Y por eso los pueblos No lo olvidaron Y la oligarquía Que lo traicionó Se lo tuvo que traer Después A ponerlo allí en el panteón Y decirle al pueblo Lo trajimos Ahí lo tenemos Para engañar a los pueblos De aquel entonces Que habían traicionado Entonces Una gran tarea De esta comisión Es la revolución Cultural La revolución espiritual La revolución del amor Yo digo esto Porque Hoy está cumpliendo Camarada Farruko Camarada Pedro Todos los compañeros Que están en la vida Y en el mundo De las ideas De la poesía Del arte De la cultura Fidel Barbarito No sé si está por aquí Compañero Hoy Cumple cien años Un gigante De nuestra América De todos los siglos Julio Cortázar Queremos rendir Recuerdo y honor A Julio Cortázar Que nos dejó Bueno Tanta Tanta obra ¿Verdad? Aquí yo estoy Revisando un libro Editado por La colección Alfredo Maneira Alfredo Maneiro Serie Pensamiento Social Realmente Se llama Testimonios de una escritura Política De Cortázar Convoquemos a los poetas A los escritores A los cantantes A los creadores A los que bailan A los que sueñan A los que viven En el mundo Del optimismo De la alegría Del creer Y de verle el alma Al ser humano Siempre Convoquémoslo Esa es la gran revolución Va más allá De pegar un afiche Peguemos el afiche Pero antes de pegar el afiche Cantemos una canción O recitémosle Una poesía A alguien En un autobús ¿Verdad? Como la poesía Aquí estaba leyendo Dos cosas De De este gran Gigante Uno se llama Noticias para viajeros Lo escribió en Managua Febrero de 1980 Cuando iba llegando A Nicaragua Y Bueno Describe aquel sueño De la revolución Sandinista Dice A Managua La viste desde el aire Esta es Managua De pie Entre ruinas Bella en sus baldíos Pobre como las armas Combatientes Rica como la sangre De sus hijos Ya ves viajero Está su puerta abierta Todo el país Es una inmensa casa No No te equivocaste De aeropuerto Entra No más Que estás En Nicaragua Un hombre comprometido Con la revolución cubana Con la revolución sandinista También por aquí Una carta Que le envía Cuando muere Che Guevara Él estaba en París Y le escribe El 29 de octubre Una carta De 1967 A Roberto Fernández Retamar Y a su compañera Adelaida Y allí es donde Le inserta El famoso Poema Al Che Guevara Bueno que ustedes Han escuchado Tantas veces Recitado por La propia voz De Julio Cortázar Dice que Bueno La carta Que le escribe Dice que estaba Desolado Que estaba Bueno Sumamente conmovido Y golpeado Por el asesinato De Ernesto Che Guevara Yo me imagino Como habrá sido La conmoción De los revolucionarios Que vivieron en esa hora Hoy nos imaginamos Porque nosotros Vivimos una cosa Tan Demoledora Como la partida De nuestro comandante Y hay que ver El sueño De esa juventud Que soñaba Con las montañas Con la sierra Con los ángeles Barbudos Con Fidel Castro Y con la victoria Fue un sueño Que esa juventud De los 60 y 70 Se fue a conquistar Con lo único que tenía Que era su sangre Su vida La guerrilla Latinoamericana Y caribeña De los años 60 70 Todos los caminos Estaban cerrados Para los cambios Políticos en paz Todos los caminos Y el Che Se convirtió En un gran ícono Fidel Pero el Che Como le dijo En la carta Fidel Podía cumplir Tareas Que no le estaban Permitidos A Fidel Por su responsabilidad Al frente De la revolución Cubana Y cuando muere Desconsolado Solamente Cortázar Logra escribir esto Dice Recibiste mi carta Espero que hayas recibido El cable que te envié De condolencia Por la muerte del Che Era mi única manera De abrazarte A ti Y a Adelaida Y a todos los amigos De la casa Se refiere a Cuba Y para ti También es esto Lo único que fui capaz De hacer En esas primeras horas Esto que nació Como un poema Y que quiero que tengas Y que guardes Para que estemos juntos Y el poema es Che Yo tuve un hermano No nos vimos nunca Pero no importaba Yo tuve un hermano Que iba por los montes Mientras yo dormía Lo quise a mi modo Le tomé su voz Libre como el agua Caminé de rato Cerca de su sombra No nos vimos nunca Pero no importaba Mi hermano despierto Mientras yo dormía Mi hermano mostrándome Detrás de la noche Su estrella elegida Ya nos escribiremos Abrazos Adelaida Hasta siempre Julio Cortázar Yo quisiera que el compañero Farruko Sexto También nos hiciera Una reflexión ahorita En este conversatorio De instalación De las comisiones de trabajo Nos hiciera Un comentario Sobre esta revolución Cultural Espiritual Sobre la suma De toda esta fuerza Una fuerza inaudita Que solo la tiene La revolución La contrarrevolución El imperio Y el capitalismo No tiene esta fuerza Espiritual De cultura No la tiene Es patrimonio De los revolucionarios De los que soñamos Y es patrimonio De siempre Si no Busquen en sus 100 años A Cortázar Y encontrarán Esa verdad Farruko Camarada Querido presidente Y todos los camaradas Nadie como el comandante Chávez Para definirlo Con dos palabras Razón amorosa La razón amorosa En un momento muy dramático Para él Haciendo fuerza De ese espíritu Que él tenía Cuando tuvo que comunicarle Al país y al mundo Su enfermedad Usó Esos términos La razón amorosa Y habló muchas veces De la causa Humana Eso resume todo Es decir ¿Por qué se mueve Lo revolucionario del mundo? Chávez Nos enseñó Explicitando Que era por el amor Habló de esa espiritualidad El Che lo había dicho De alguna manera Pero el Che Lo decía Como con un poco de pena Déjenme decirle A riesgo de parecer ridículo Que el verdadero Revolucionario Está guiado Por grandes sentimientos De amor Chávez ya En otra etapa Dirigiendo esta revolución Estos cambios En América Latina Lo asumió Explicitándolo Absolutamente Es el amor Es el espíritu Es la humanidad No quiere decir Que sea un amor Pendejo Vamos a decir Un amor Bobo Es un amor En batalla Un amor fuerte Un amor Que lucha contra la injusticia Un amor Que puede entregar la vida ¿No? No somos santos Somos revolucionarios Pero yo creo que eso Pero yo creo que eso es En definitiva El fin de todo esto Que Que tengamos una sociedad De hombres libres Para lo cual Tiene que ser Una sociedad De hombres cultos Hombres y mujeres Por supuesto Y una sociedad Construida Sobre la justicia Gracias Camarada Farruko El amor de verdad Entonces bueno En honor A Julio Cortaza Difundamos Su obra Conozcámosla Y llevémosla Por todos lados Aquí tenemos Dos poderosos La formación Tiene un aspecto Una dimensión Cultural fundamental Y la propaganda Y la comunicación Es en esencia La creación De una nueva cultura Es en esencia Así que Vayamos con los fundadores De los valores Latinoamericanistas Verdadero Lo llamaban El bolívar De las letras De la literatura A Julio Cortaza Honor y gloria Yo le voy a dar la palabra Ahora en este conversatorio A Freddy Alirio Bernal Rosales Mejor conocido Como Freddy Bernal Quien está asumiendo Una tarea Digamos Exigente Muy exigente Al frente ahora Del recién Fundado Instituto De solidaridad Y amistad Con los pueblos Del mundo Compañero Freddy Bueno presidente Nicolás Primero Agradecerle En nombre del equipo Que nos haya Designado esta Inmensa responsabilidad Venezuela Se ha caracterizado Históricamente Por la visión Internacionalista Tenemos que recordar A Miranda El primer hombre Que salió de nuestras tierras A levantar la espada De la libertad En la revolución francesa En la revolución americana En las tropas En aquella Rusia De Catalina Y luego Bolívar Con las banderas De libertad Como lo hemos dicho Mil veces Único ejército Que salió A dar libertad No a conquistar No a conquistar Regresó A nuestra tierra Llena de gloria Sin quitarle Un centímetro De tierra A nadie Ni hacer Un preso Para hacerse Dictador Y luego Nuestro Chávez Rescata la esencia De la visión Internacionalista Y sabemos Las grandes batallas Que dio Nuestro comandante Chávez Cuando En aquella cumbre Quebe Fue el único Que levantó La voz Contra el Alca Y el mundo Se burló Que haría Que era un loco Que era imposible Derrotar al Alca Y lo derrotamos En Mar de Plata Y luego El Alba Y Unasur Y la Celac El comandante Chávez Nos demostró Que cuando Se tiene Convicción Profundamente Revolucionaria De entrega No existe Obstáculo Alguno No existe Imperio Alguno Que no No pueda ser Derrotado Así que nosotros Nosotros Los hijos Y las hijas De Chávez Tenemos Nada más Y nada menos Que el legado De Miranda El legado De Bolívar Y el legado De la doctrina De Hugo Chávez Que le hemos asumido Este tercer Congreso del partido Así que Como usted lo acaba De señalar Presidente Dos misiones Se derivan Una La defensa De la revolución Bolivariana y socialista En el mundo entero Tarea Compleja De un inmenso Trabajo Y de Articular Con diversos movimientos En el mundo entero La otra La de la solidaridad También Enarbolada Por Hugo Chávez Ahí estuvo El comandante Chávez En aquella Primera Bombardeo Afganistán Como lloraba Por los bombardeos A los niños Afganistán Y luego Irak Y luego Lidia Y ahí estuvo La revolución Bolivariana Con Haití En el desastre Natural Y ahí estuvo El comandante Chávez En el Líbano En las dos invasiones Llegó contra el Líbano Y cuántas veces Y mil veces Por Palestina Así que Ha sido una demostración El comandante Chávez Nos demostró a nosotros Realmente lo que es La doctrina del amor Como lo decía Farruko No ese amor Bobo Platónico El comandante Chávez Demostró Lo que es Desprenderse Así Meterse la mano En el corazón Y arrancárselo Para dárselo a los pueblos Así que nosotros Para nosotros Eso es una Inmensa responsabilidad Presidente Una inmensa Batalla Que tenemos que dar Y estoy seguro Que el equipo Que usted ha nombrado María León Revolucionaria De vieja data Y con inmensa Experiencia En la solidaridad Jacobo Igualmente Revolucionario Ángel Rodríguez Y mi persona Como Equipo De vanguardia Tenemos La obligación De concretar Esa tarea Pero Compatrotas Eso no es una tarea De cuatro hombres Y mujeres Sería ilusión Incluso pensar Que solo nosotros Cuatro Podemos asumir Tamaña tarea Allí Siéntase El Partido Socialista Udido de Venezuela Y el pueblo patriótico Involucrado desde ya Es una tarea De todos Y de todas Vamos a cumplirla Nosotros Nosotros apenas Quizás estaremos Asumiendo la formalidad Y presidente Le estaremos dando Forma orgánica A un trabajo Que ya La revolución Bolivariana Viene haciendo Desde hace muchos años Dale forma orgánica Así que Compatrotas Presidente Le agradezco En nombre del equipo Le agradezco En nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela Esta responsabilidad Que pedimos a Dios Y el espíritu del Comandante Chávez Nos dé la mayor fortaleza La mayor claridad La mayor lealtad Y la mayor visión estratégica Para decirle Al pueblo de Venezuela Misión cumplida Presidente Nicolás Muy bien Camarada Freddy Alirio Bernal Rosales Muy bien Arias Carna Que hace una propuesta Y yo creo que Que digamos Ayuda Que es integrar Al equipo De lucha contra la guerra económica Que coordina Nuestro camarada Andrés Eloy Méndez Que también Tiene su velocidad Alta en el disparo A los gobernadores Del Zulia Táchira Apure Apure y Falcón ¿No? Arias Los cuatro gobernadores La gobernadora Estela Lugo De Mantilla El gobernador Francisco Javier Alias Cárdenas El gobernador Vilma Mora Y el gobernador Ramón Carrizal ¿Ustedes están de acuerdo? Vamos a incorporarlo Pues aprobado Vamos a incorporarlos allí Bueno camarada Como dice Aristóbulo Isturi Como todo lo que empieza En algún momento se termina Doy por terminada Esta jornada De instalación De las comisiones De trabajo Del tercer congreso Del partido socialista Unido de Venezuela Que viva el pueblo bolivariano Chávez vive Independencia y patria socialista Bueno camarada Al trabajo Diario Y a la victoria Permanente Hasta la victoria Siempre Bien Fueron juramentadas Entonces el día De hoy Cinco comisiones Equipos de trabajo Uno para la creación Del sistema De formación socialista Del partido socialista Unido de Venezuela Entre otros Que van a cumplir Tareas importantes Para desarrollar Distintos proyectos Que impulsará El partido socialista Unido de Venezuela Esta es la información Nosotros vamos a retornar Con ustedes al estudio Adelante